Le noto cómo llega a la casa, o sea, le cambia el ánimo, ¿no? Todo, y lo que no sale en cámaras es todavía más fuerte. Por eso lo dejó mi mamá. Supómenes tremendamente embarazoso. Porque así nos saludamos. ¿Te encanta? Pero desde que era niña. Alessandra Rosaldo indignada después de presenciar como Celia Lora abrazaba tan cariñosamente a su esposo Eugenio Derbez. Y con los ojos encendidos como si fueran antorchas, Alessandra Rosaldo no daba crédito, como la influencer Celia Lora mostrara tanto entusiasmo al saludar y agradecer a Eugenio, quien es el padre de José Eduardo Derbez, uno de los mejores amigos de Celia. En un evento en el que coincidieron al sur de la Ciudad de México, Celia Lora se desbarataba para pegársele al comediante Eugenio Derbez, mientras Alessandra Rosaldo veía los desfiguros de la hija de Alex Lora, quien sin pena ni vergüenza alguna estaba extasiada de que el actor radicado en Hollywood le diera cuerda. Lo conocí de vera, desde ahí me enamoré. El momento se hizo incómodo para todos los presentes, además Alessandra prefirió seguir caminando, incapaz de presenciar como Celia abrazaba de esa manera a su esposo. Incluso Chacho Gaitán, su hermano, desvió la mirada ante esta incómoda situación. Los paparazzi enseguida capturaron la foto, pero luego voltearon sus cámaras para ver la reacción de Alessandra, que solo se sintió más molesta tras verla. Escotada como siempre viste Lora y dejando muy poco a la imaginación, y una vez que le acercó la mercancía para que viera de lo que se perdía, Eugenio mejor guardó la compostura y se despidió de la resbalosa mujer, y apresuró el paso para alcanzar a su esposa quien ya estaba furiosa para esos momentos. Sin embargo, esto era solo el comienzo, ya que Celia decidió publicar el incómodo momento en su cuenta oficial de Instagram, y los comentarios en su contra no se hicieron esperar. Dicha publicación no ha sido muy bien recibida por sus seguidores debido que generó indignación y algunos comentarios preguntándose acerca de la relación entre ambos famosos, pero la descripción que acompañó a la foto claro que se trataba simplemente de un gesto afectuoso hacia el padre de su amigo. En la foto Celia y Eugenio aparecen abrazados en un evento, aprovechando la oportunidad para mostrar el supuesto cariño que se tienen. Sin embargo la influencer, modelo y empresaria ha expresado en varias ocasiones su admiración por el genio Derbez, tanto por su exitosa trayectoria en el mundo del entretenimiento como por su calidad humana, además el hecho de que Eugenio sea el padre de uno de sus mejores amigos se añade un valor especial a su relación con el comediante. Aunque Celia argumentó que prácticamente todo se trató de un asunto de familia, los maliciosos no dejaron pasar la oportunidad tan descarada en que quiso marcar su territorio frente a Alessandra, y más que lo hiciera tan público, pues la influencia sabía perfectamente que varias cámaras del evento los estaban tomando. Si bien Celia pone de pretexto su amistad con José Eduardo, lo cierto es que en La hija de Alex Lora no pierde la esperanza de que Eugenio Derbez la llame más adelante para una de sus películas, y para dejar en claro que ella está puesta para lo que se ofrezca, es que se le resbaló al productor para que no se olvide de ella. Mientras Celia está confiada en que logró su cometido, lo cierto es que será difícil que Lola sea requerida para una película del comediante, pues luego de sus embarrones, a la media hora se vio a Alessandra y Eugenio discutiendo a la salida del evento. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.